En el marco de los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, enfermeras expertas en el cuidado de personas discapacitadas por daño cerebral congénito o adquirido han dado las claves para el manejo de estos pacientes. Durante el encuentro han hecho especial hincapié en el desarrollo de cuidados específicos cuando se trata de discapacitados en la edad adulta. Discapacitado mayor no es un niño grande, es una persona con unas necesidades especiales, como qué podemos aprender y cómo le podemos tratar. Y lo que te decía, darle esa atención integral con tranquilidad, con normalidad, sintiéndonos otros seguros para saber abordar sus cuidados. El periodista Andrés Averasturi ha explicado en primera persona la realidad de la convivencia con un discapacitado mayor de edad. Su hijo, Cristóbal, que tiene ya 30 años, nació con parálisis cerebral y síndrome de Pierre-Robin y, desde el primer momento, su vida ha estado ligada a hospitales y personal sanitario. Por ello, Averasturi es consciente de la importante labor de la enfermería en el cuidado de este tipo de pacientes. Pero yo no sé si sois conscientes del valor que tenéis, de lo que puede significar esa intermediación que hay entre el medio que viene, que pasa y se va, y la enfermería que está de turno, que a las cuatro de la mañana te ve por un pasillo y te dice que quieres tomar un café, que cuando le van a hacer una putada al crío sonríe y te da ánimo. Es fundamental, es la parte familiar lo que hace que el hospital sea un poco un hogar cuando estás mucho tiempo. Una de las obsesiones que tenemos en la asociación, que tenemos 60 niños y que no estaba contemplado en ninguna residencia de estas, es tener enfermeras las 24 horas del día, que claro, no podemos pagarlas, pero intentamos hacer, porque lo que da la comunidad no es dinero, pero es fundamental porque el problema no es la parálisis cerebral, el problema son las patologías asociadas, la medicación, la cantidad de medicaciones distintas, el conocer a los críos, porque cada crío es distinto de otro, entonces tienen problemas respiratorios, problemas de neumonía, de aspiraciones, problemas de riñón, problemas... Tienen problemas de todo, entonces el tener una enfermera te da... Bueno, nos ha cambiado la vida, es decir, de estar en una cierta inquietud, porque un auxiliar, por muy buena voluntad que tenga, pues sabe lo que sabe, a tener una enfermera que te llame en un momento determinado y te dice que hay que llamar a un médico, no hay que llamar a un médico, y bueno, para nosotros ha sido fundamental el cambio.